De esta manera amaneció la capital de Última Esperanza. Durante este fin de semana fueron 38.4 milímetros de agua los que cayeron en Puerto Natales, el doble de lo que cayó en Punta Arenas. Dichas precipitaciones causaron que el estero Natales se desbordara, causando en diversos sectores de la ciudad del turismo estragos, entre ellas el sector de Natales Antiguo, por calle Pedro Aguirre Cerda. El gobernador de Última Esperanza dijo que desde muy temprano comenzaron con las labores de ayuda especialmente para las seis familias que se vivieron afectadas por este desborde. Seis casas son seis las viviendas que estarían las más afectadas, y también tenemos algunas situaciones críticas, como es el puente de acceso al destacamento Lanceros, el cual está sirviendo en este momento de dique para el agua que alimenta al chorrillo al estero Natales. Por lo tanto ahí se despachó una retroexcavadora de la municipalidad para que pueda hacer un desvío en el curso del agua y pueda, el cauce no cierto sea un poco, y el desplazamiento del agua pueda ser un poco más lento y pueda ser un poco más dirigido, porque también ahí nos está amenazando algunos postes del tendido eléctrico que alimentan a Villa Orotea y al sector de Río Tranquilo. Desde la gobernación de Última Esperanza establecieron reuniones de coordinación con el Comité Técnico de Emergencia Provincial y trabajaron conjuntamente con personal de carabineros y bomberos quienes ayudaron a las familias damnificadas a ser reubicadas en otros sectores mientras se soluciona el problema de inundación que dejó las intensas lluvias durante este fin de semana.